Luego de más de un año de que las escaleras eléctricas de la estación Juárez del tren eléctrico presentaran fallas si estuvieran parcialmente fuera de función, esta semana las cinco escaleras que fueron reparadas ya están en servicio, a lo que los usuarios aplaudieron las obras pues aseguran ya eran necesarias. En total fueron sustituidas cinco escaleras que estaban obsoletas, el resto solo recibieron mantenimiento, sin embargo todas operan en forma. Fatales, porque llegabas a la carrera, tenías que subir todas estas y todo, subías todo fatigado. En la mañana como a las ocho, el montonón de gente subiendo y luego pues gente más adulta que yo que no podían desdoblar las rodillas y todo eso, sí. Uy, esta de acá yo creo que ha durado como dos años y hasta que no empezaron a quejarse, a quejarse de que mal servicio pues a pesar de que estaban cobrando 9.50. Una forma de que deben de estar bien por las personas de la tercera edad que bajan y suben, pero sí un tiempo duraron mucho sin estar bien, entonces era para las personas que están ya, que no pueden bajar, pues sí se les hacía un poco de difícil pues para bajar, ¿verdad? Sí hacía falta, la verdad, se hacía mucha falta que las compusieran y pues hay veces que en otras estaciones están pésimas, pésimas también porque se oyen los rechinidos y pues digo, el costo que nos dan para el transporte. Con el cambio de las escaleras el tráfico peatonal se ha vuelto más fluido y los usuarios mayores o con alguna dificultad lo agradecen. Cabe recordar que actualmente las dos líneas del tren ligero transportan a más de 310 mil pasajeros diarios. Daniela Rodríguez, Meganoticias.